...del pop, nació en Michigan, Estados Unidos, en 1958, hija de un italiano y una canadiense, 60 años de edad y más de 3 décadas de la música. Su estilo innovador e irreverente la han convertido en un ícono de la música. A lo largo de su carrera, Madonna también ha escrito y producido gran parte de sus canciones, reinventando su música y su imagen con el paso de los años. En los 80 sus canciones hablaban del amor y en los 90 promocionó una imagen referida al sexo. En el 2000 incluyó elementos del género electrónico, rock y country, lo que la ha hecho vender más de 300 millones de producciones musicales y en la última década el dance. No por nada Madonna posee el récord Guinness como la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos, además de ser considerada la mujer más influyente de la historia de la música pop. Por su parte, Stephanie Joan, Angelina Germanota o simplemente Lady Gaga, a sus 32 años de edad es una exitosa cantante, compositora, productora y bailarina. Su carrera como solista empezó en el 2007 y en el 2009 su segunda gira musical, Monster Ball Tour, se consideró como una de las series de conciertos con mayores ingresos económicos en la historia de la industria musical. Lady Gaga es reconocida por su sentido estético cambiante y extravagante con respecto a la música, la moda, sus presentaciones en directo y sus videos musicales. A pesar de eso, desde el inicio de su carrera ha sido comparada con Madonna, incluso muchos quitaron a la Mother Monster como una copia de la reina del pop. En cuanto a los ritmos, pues la serie de cena y hasta la manera de vestirse, incluso entre ellas existió algunas decisiones en una disputa por la corona. Pero en lo que sí se parecen ambas, es en su gran corazón humanitario al servicio de los más necesitados. Ya, entonces a su criterio, ¿quién deberían analizar esas veces? ¿Madonna o Dina? Lo que pasa es que por ejemplo, Madonna para mí y a todos los bailarines han marcado época. Yo estaba en el colegio y fueron las primeras coreografías que baileé fueron de Madonna. ¿Cuál canción te acuerdas? Entonces, Express Yourself, Bow, y teníamos un grupo de amigos de colegio que se llamaba Libre Expresión. Cuando éramos ocho chicos y chicas que imitábamos a Madonna con el concierto de Japón, era increíble. Entonces, eso ha marcado, por ejemplo, para mí, muchas bailarines. Y a Lady Gaga, definitivamente, yo sí creo que es una copia a su estilo. Más modernizada, andrógena. Para ti, esa vez lo ganaría a Madonna. Madonna, por supuesto. Yo también creo que Madonna, me gusta mucho porque cuando salió en esa época, las mujeres, digamos que sí tenían mucha presencia en la música, pero ella entró con tanta fuerza, con tanta seguridad de sí misma, que empoderó en ese momento, me parece, a la mujer en el rubro de la música. Aparte, digamos que se hizo el boom en ese momento de todos los arreglos electrónicos. Entonces, sumado a eso, fue una cosa muy importante que hasta ha descendido. Y yo le doy el voto a Madonna. ¿Para ti? Bueno, para mí también... Es chivola, va a decir Lady Gaga. Es chivola, es chivola, es chivola. Para mí también Madonna. Es que lo que hizo Madonna es que con nadie más lo va a hacer. O sea, como dice Tracy, las mujeres ya tienen una buena imagen en esa época de la música, pero una imagen como objeto, ¿no? Y Madonna tomó la fuerza de la música. Pero Madonna creo que fue como mujer sexy, pero a la vez inteligente. Claro, le quitó el sentido de solo un objeto a la mujer y le puso un propio objeto. Y ahora, no solo la ha copiado de ella también, por ejemplo, Yuri, que es mexicana, también copió mucho. O sea, Madonna es un referente para todos por siempre. Pero no nos olvidemos que Madonna es un ícono de la cultura pop, pero lo que logró Madonna, la trascendencia, el meterse, el ser tanta transgresora y crear una tendencia que el mundo nacida, lo hizo antes de las redes sociales. Lo hizo antes de las redes sociales, lo hizo antes de que llegara el cable a la filosofía. Estamos hablando de lo que cada figura representa, ¿no? Que obviamente Madonna, por trascendencia, representa mucho más. Pero si fuésemos a hablar únicamente del talento vocal, por ejemplo. Ah, no, ahí sí, no. Lady Gaga, en verdad, es impresionante cómo canta. Pero habría que ver quién es más completa. Madonna canta, baila y actúa. Exacto. Lady Gaga también canta, baila y actúa. De hecho, se acaba de ganar un premio por la serie American Overstory. Yo creo que por eso las compara, porque las dos muestras tienen mucha versatilidad en su forma de serapis. Pero, Madonna, acá viene una pregunta. Acá viene una pregunta. Las canciones de Madonna arrancaron en el año 1983. Sus canciones están consideradas clásicos. Están en cualquier recuento, en cualquier versos, en cualquier... Las canciones de Lady Gaga, de aquí a 25, 28 años más, serán un clásico. Ahora.